¿Qué haces aquí? Demostrándote que estoy totalmente de tu lado, Ernesto. Ahora que eres el jefe de la banda, te voy a tratar como un rey. Yo no te voy a ser mía y lo mejor es que te vayas. Eres un cobarde, un poco hombre. Mira que rechazar lo que se te ofrece. No, Sandra. Fíjate que soy muy hombre como para aprovecharme de una situación y no ser fiel al amor que siento por otra persona. Seguro es por la rancia de Susy, ¿verdad? Por eso no me haces caso. Tú de necio insistes en seguir con ella, pero yo no tengo por qué aguantar tu cobardía. Mejor voy a ser parte de la banda de Moncho. Ellos sí van a saber valorar lo que yo les ofrezco como mujer. Estúpida. ¡Hey! Tranquilo. ¿Ya le están diciendo? ¿Aquí no hay coladeras para las ratas de la banda del Toño, eh, Sandra? ¿Qué quieres? Quiero pertenecer a tu banda, Moncho. ¿Cómo por qué o qué? Bueno, pues es que ahora que Toño no está, las cosas son muy diferentes con Ernesto. No tiene los pantalones que tú tienes para mandar una banda, mucho menos una colonia. Tú eres un ganador, eres un campeón. Y a mí me encanta estar del lado de los ganadores. Pues vamos a darle un chance a la Sandra. Digo, ella siempre se la ha rifado. Vamos a ponerle una prueba a ver si es cierto. Tú dime lo que sea, rana y yo salto. Le vas a caer con una lana. No sé de ladrón de la vas a sacar, pero tienes que dar una cuota. ¿Y si te digo que tengo un chisme que vale muchísimo más que el oro para entrar a tu banda? ¿De qué hablas? ¿A poco no sabes que Susy anda con Ernesto? ¿Qué dices? Que tu primita es novia del hermano de Toño. Ahora mismo me vas a hablar con la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así a mi casa? Yo soy el que hace las preguntas. ¿Es cierto que andas con el desgraciado del hermano de Toño? Contéstame con una... A ti no te importa con quién ande o con quién deje de andar. Suelta a mi hija, ¿eh? Bueno, para nada, mago. No, 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 nada aguanto. Te voy a abrir esa cabezota para que dejes de paz a mi hija y te largues de aquí. ¡Órale! ¡Me las va a pagar ese desgraciado! Tengo que ir a buscar a Ernesto, mamá. Tengo que advertirle que Moncho ya sabe que somos novios. Sí, hija. Yo te voy a acompañar. No te voy a dejar sola porque esto se va a poner color de hormiga. Dale, vamos. Sandra, aguanta. Quiero hablar contigo. ¿Qué quieres, perro? La neta tengo prisa y no quiero perder mi tiempo contigo. Uy, pues hace rato cuando le estabas pidiendo al Moncho que te dejara entrar a la banda, no parecía que querías perder el tiempo. Mira, perrito. No sé de qué estás hablando. Pues es que no sé. Pensé que a lo mejor tú y yo no la pudimos pasar chido. Digo, ¿por qué no vienes a mi cantón y lo compruebas? A ver, tarado. No tienes tanta suerte. Yo no ando con perdedores que son los gatos de los jefes como tú. A mí me gustan los chavos que mandan a los demás, no los que obedecen. ¿Sí captas o también parezco estarado? A ver, Sandrita, no te quieras pasar de lista. Gracias a mí, el Moncho te dejó entrar a la banda. Te equivocas, perro. Yo entré a la banda porque le dije lo que sabía. Conmigo no se juega. A mí me gustas y quiero que seas mía. ¿Por las buenas o por las malas? Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Cómo me vas a obligar o qué? Ahora que el Toño estará un buen tiempo en el bote y el Ernesto, pues ni te pela, dime, ¿quién te va a defender? Ay, perrito. Todo podría pasar por las buenas, pero primero me tienes que demostrar que sí vales la pena y que no eres un simple gato. Ya que lo hayas hecho, no vas a tener que pedírmelo. Yo lo voy a entregar a ti, pero por lo pronto, cierra los ojos y para la trompa. No me estés quitando el tiempo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo le vamos a hacer, Ernesto? Tenemos que ver de dónde vamos a sacar feria. Pues primero hay que dejar las calles y buscarnos un trabajo, ¿no? ¡No manches! ¡No manches! ¿De dónde se te ocurren esas tarugadas? Si tu carnal fue el que nos enseñó el caminito. Así que tú, mejor vete aprendiendo cómo se gana la vida por estos lares. Ya me enteré que andas de lanzado con mi prima. Sí, la amo y me ama y eso es algo que a ti no te importa. ¿Te vas a arrepentir de haberte metido en el territorio más sagrado? ¡Mi familia! Hija, ya hemos buscado por varias calles al Ernesto y ni sus luces. Pues ni modo, mamá. Vamos a tener que ir a buscar a la vecindad del Toño a ver si está en su casa. Susi, oye, Susi. ¿Qué pasa? Es que iba a tu casa a buscarte, pero qué bueno que ya las encontré aquí. Es que al Moncho le pasó la desgracia. ¿De qué hablas? Pues es que ya se dio el pitazo de que los de la Cruz Roja se llevaron al Moncho. Pues fue a buscarle bronca a la Ernesta a su vecindad y parece que me... a Moncho. Ay, Susi, se dice que Ernesto me... a tu primo. Es mi sobrino y nos dijeron que se lo llevaron a la Cruz Roja muerto. No, el muchacho llegó muy mal, con un fuerte golpe en la cabeza, pero vivo. ¿Y cómo está? No lo sabemos, señora, porque cayó en estado de coma. Hija, tranquilízate. No has parado de llorar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tuvo que pasar esta tragedia? ¿Cómo es posible que el chavo que amo dejó en coma a mi primo? Ha sido mucha la violencia que existe en la colonia y las autoridades siempre brillan por su ausencia. Nunca hacen nada. Esto parece un lugar sin ley. La única ley que existe es la de la violencia, la del rencor. Esto tiene que parar. ¿Qué se te está ocurriendo, mamá? ¿Qué piensas hacer? Yo sé mi cuento, hija, pero voy a encontrar la manera de que toda esta violencia en nuestra colonia pare. Susi, Susi. Ernesto, mi amor. En todo el día no he pensado en otra cosa que en poder abrazarte. No debes estar aquí. Si el perro o alguien de la pandilla te ve, te puede ir muy mal. Es que no puedo dejar pasar más tiempo sin verte. Tengo que explicarte bien qué fue lo que pasó. ¿Entonces es verdad que tú fuiste quien provocó que Moncho quedara en coma? No lo sé. El Moncho y su banda fueron a provocarnos a la vecindad y nos tuvimos que defender. No te voy a dejar ni un hueso sano para que no le vuelvas a poner una mano encima a mi prima. Tú no me vas a alejar de la chava que amo. Y yo soy capaz de hacer cualquier cosa para impedírtelo. Hasta después me enteré de lo que pasó. Me siento culpable por el Moncho, pero también me duele que te pueda perder por esto. Mi mente me dice que no debo amar a alguien que le hizo este daño a mi primo, pero mi corazón me grita que te ama porque no te puede dejar de amar. ¿Qué va a pasar ahora? Lo mejor es que me entregué a la tira. Eso es lo correcto. No, no, no. Yo no te puedo perder. Sé que deberías entregarte, pero ¿qué voy a hacer sin ti? Eres el que me da la fuerza. Entiéndeme, Susi. Yo no puedo vivir con esta deuda en mi conciencia. A mí también me afecta en esto, pero vamos a darnos un tiempo para pensar en otra solución. A lo mejor mi primo despierta del coma y nos ayuda. Bueno, está bien. Si en una semana no hay la esperanza de que el Moncho despierte, entonces me entrego. Virgencita, te pido que esta desgracia no destruya el amor que hay entre Ernesto y yo. Por favor, virgencita, me siento atrapada por lo que pasa por mi primo, pero no puedo negar el amor que siento por Ernesto porque mi amor no conoce de odio. Doña Martita, le dejo lo de mi cuenta muy rico como siempre. Ahorita le doy su vuelto, licenciado. Claro que sí. ¿Y ahora? ¿Quién me dejó esta rosa de propina? Ni cuenta me di. Tome, licenciado. Gracias, Marta. Y antes de que se vaya, me gustaría que siguiéramos hablando de cómo están las cosas en la colonia. Pues sí, porque está muy grave lo que me platicó de su sobrino. es que no podemos seguir de brazos cruzados, licenciado. Porque aunque el moncho es una mala cabeza, pues no está bien que alguien tan joven arruine su vida de esta manera. Tienes razón, Marta. Y créame que voy a tomar cartas en el asunto para que de una vez por todas se termine esta violencia. Se lo prometo. Gracias.